Música Este bueno, le cantaron tres meses más de medida de cohesión ellos vinieron preparados para salir hoy de nuevo pero ellos se equivocaron porque las cosas no son así ellos pensaron que mataron un pollo y ellos dijeron que lo habían matado pero que a los cinco meses ellos iban a salir pero ya ellos, eso es para que ellos vayan cogiendo desde ahora que la cosa se les está poniendo difícil porque yo no voy a descansar hasta que no me le canten, no estos tres meses más sino 30, a cada uno 30 porque no fue un pollo que ellos mataron ni un delincuente, fue un muchacho serio trabajador, humilde, padre de cinco hijos que ellos dejaron huérfano nada más porque a él le dio la gana porque a él le molestaba cómo era la vida de Kelvin y cómo Kelvin vivía trabajando honradamente más sin embargo él y el hermano son dos delincuentes porque el hermano era militar y había matado como 20 y él había matado como 3 o 4 y eso se quedaba así algunas personas de los que habían matado se le vendieron por dinero otros no hicieron nada porque le tenían miedo pero nosotros sí no le tenemos miedo yo no le tengo miedo ni a ellos, ni a ninguno ni al diablo que se me pare por delante porque voy a defender la sangre de mi hijo ni que sea lo último que haga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!